El monumento a la tecnología de acá de Guatemala, es algo super mega cool y este edificio que está justamente atrás de mí, esta inmensidad, esta belleza, tienen más de 700 compañías tecnológicas en el área 4 grados, que es una combinación de tecnología con gastronomía, nightlife, restaurantes, cafés, pero más que todo es conocido como el Silicon de Guatemala City y de Latinoamérica, algo super mega cool. ¡Muy bien amigos y bienvenidos a un video nuevo! Ok chicos, hoy estamos en... En el home de tecnología, más grande de Centroamérica. ¡Vamos ya a ver esta belleza! ¡Let's go! Y miren la vista chicos, wow, toda la zona 4 de Guatemala, cuéntanos un poco sobre la zona 4 de Guatemala, 4 grados norte, ¿cómo fue que comenzó todo esto? Pues bueno, la idea de 4 grados como tal es tener una zona segura en Guatemala, donde la gente pueda salir de su oficina, ir a tomar un café sin necesidad de preocuparse de la delincuencia, entonces hay muchos empresarios que participan en la seguridad de zona 4 con este objetivo de darles seguridad a los ciudadanos, trabajadores y emprendedores. ¿Cómo comenzaron a venir todas las empresas de tecnología acá en Guatemala? Se han dado cuenta que realmente el objetivo del TEC es apoyarlos, hacer el famoso networking para que unos se conozcan entre otros, poderse volver socios, poder crecer, entonces es más que todo esto, ¿verdad? La referencia es todo que hemos tenido y pues empresarios que nos conocen. Una cosa chicos, es que acá en 4 grados norte, aparte de los bares, cafés y los restaurantes y la plaza tecnológica, está el museo del deporte guatemalteco, que es este que está justamente atrás de mí, algo súper mega cool. Aquí hay restaurantes de todas partes del mundo internacional y apartamentos como este que está acá, algo súper mega emblemático acá de 4 grados norte, que es todo esto, como pueden ver, es este famoso oso. Que es la plaza de la amistad, o sea que estamos ahorita en la plaza de la amistad con nuestro amigo el oso, algo súper mega cool. ¡Oh, yeah! ¡Hola, querida de la amistad, hola! Se les ofrece, tenemos bebidas, es muy nutritivo, con proteína, todo natural. Wow, chicos, me ha encantado, 4 grados norte, está súper mega cool, súper bueno el lugar, hay bastantes bares, bastantes restaurantes y sobre todo la tecnología que es algo que a mí me apasiona y el lugar está increíble, muy pero muy seguro, vale la pena, es la nueva zona de Guatemala City, la nueva zona viva, donde la gente puede venir a trabajar, a tomarse un café, tomarse los drinks, a cenar o a vivir, algo increíble. Son más de 4 grados norte, algo súper mega cool. Thunder, feel the thunder, lightning in the thunder, 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 feel the thunder. Ok, chicos, espero que les haya encantado el video de hoy, no olviden, por favor, darle un gran like a este video, comentarlo, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho, chao. Thunder, feel the thunder, lightning in the thunder, thunder, feel the thunder. Thunder, lightning in the thunder, 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 feel the thunder, lightning in the thunder.